Me es muy grato presentar, en nombre de la Embajada del Ecuador en Canadá, un fraternal y afectuoso saludo a la comunidad ecuatoriana con motivo de las fiestas de Quito. La capital de todos los ecuatorianos, fundada el 6 de diciembre de 1534, puede vanagloriarse de su pasado indígena, sus costumbres y tradiciones, enraizadas en la cultura de sus gentes. Nos enorgullece también su historia y riqueza arquitectónica, que le honró con la declaración como la primera ciudad patrimonio mundial de la humanidad, por parte de la UNESCO, el año 1978. Les invito a promover los atractivos históricos y los encantos turísticos de una ciudad para enamorar. ¡Que viva Quito! Tipeño, eres el dueño.